hecho hombre, sino que Jesús, precisamente, el instrumento de la muerte, lo transforma en instrumento de vida. La cruz era un instrumento de muerte, y Jesús la transforma en un instrumento de vida. Por eso, hoy el Viernes Santo, se hace la adoración de la cruz, porque no estamos adorando el instrumento donde Jesús murió, o el instrumento por el que Jesús fue aniquilado, sino el instrumento por el cual Jesús liberó al mundo. Es interesante esta imagen. Segundo, la cruz era para castigar, pues por eso era un instrumento de castigo para los malhechores. Y Jesús la transforma en un instrumento de perdón. Otra imagen muy bonita. Carga una cruz, no para ser lastimado simplemente, sino porque allí, en ese instrumento, en ese altar, va a operarse el perdón de la humanidad. Y tercero, decíamos ayer, era un instrumento vergonzoso. Por eso, se dicen los textos, una muerte ignominiosa, vergonzosa, despreciable. Porque, precisamente, esa muerte era para los, digamos, los pecadores, los más despreciados de la sociedad por sus fechorías, por su mal comportamiento. Porque no tenían derecho a una muerte digna, sino una muerte violenta, que destruyera de esa manera. El delito del delincuente. Y ese es el instrumento que utilizan para sacrificar y para castigar con la muerte a Jesús. Entonces, siendo un instrumento vergonzoso, Cristo lo utiliza para devolverle la dignidad al hombre. La dignidad que había perdido por causa del pecado, era indigno. Cuando Jesús opera este sacrificio desde el altar de la cruz, entonces, quita ese obstáculo. Dice el apóstol Pablo, quitó el muro que los separaba, el odio. Y entonces, los judíos y los paganos pueden verse reconciliados en ese signo. Pero igual, todos los pueblos de la tierra, por ese sacrificio de Jesús, se dignifica otra vez el hombre que estaba aplastado, que estaba vencido, que había sido derrotado, que vergonzosamente, con todo lo que Dios le había dado, con todo eso, le falló a Dios. Se dejó engañar. Y eso era una vergüenza para la humanidad. Entonces, Jesús, a través de este instrumento, le devuelve la dignidad. Igual, podemos entender también los clavos. Los clavos sujetaban al, en este caso, a la víctima, la sujetaban a la cruz para que quedara allí. Para eso, le quitaban toda libertad, porque según su libertad, lo había llevado a cometer los delitos más espantosos. Y resulta que Jesús le ofrece la libertad. No se queda allí sujeto, sino que desde esa sujeción a la cruz, le concede la liberación a la humanidad. Otra imagen muy hermosa. Ya no somos portadores de una deuda, porque Él ya pagó nuestra deuda y nos hace libres. Así, entonces, era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, dice el Papa Francisco. Descubrir todo este misterio que estaba presente en ese altar de la cruz. Para profundizar, dice el Papa, nuestro conocimiento del Maestro. Para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí, por amor. Se despliega en este gesto de Jesús, un regalo tan impresionante como es el amor. El amor que viene de Dios. Podemos entenderlo, que ese amor fue el que llevó a crear al hombre. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Esa presencia del ser humano es fruto del amor de Dios. Por eso lo hace de manera tan especial, tan sobresaliente, de entre todas las demás criaturas. Entonces, el hombre tiene una perfección impresionante. Que por eso, dice Dios, será mi imagen, será mi semejanza. Entonces, esa imagen de Dios deteriorada por el pecado, pues para Dios, digamos en términos más humanos, más nuestros. Es como ver la imagen de tu hijo que está deteriorada, por ejemplo, por el alcohol, por las drogas. Una imagen de Dios deteriorada, pensemos por algún accidente, por alguien que le hizo una maldad. Lo dejó cieguito, lo dejó paralítico, simplemente porque alguien lo destruyó o le destruyó la vida. Me decían de una persona que fue a visitar a un enfermo. Pues él se enteró de una amistad y dijo, este, pues lo voy a visitar al hospital. Y fue el pobre a visitarlo. Pues con ese empeño, con ese espíritu fraterno, fue a visitar a un enfermo al hospital. Y resulta que cuando él salió, se dirigía a tomar su autobús, su transporte. En el camino le salen dos personas con, pues con armas. Lo amagan, le quitan sus cosas, lo golpearon. Y esta persona se asustó tanto. Dice, no es tanto lo que me quitaron, es porque no llevaba mucho dinero. El problema es que me asusté tanto, que después comencé a tener problemas de diabetes. Y se descontroló todo su organismo. Fíjense, esas personas, ¿cuántos se pudieron haber llevado? Según él decía que, llevaba como ciento cincuenta pesos. Lo golpearon. Y le dejaron una enfermedad que lo va a acompañar de por vida. Cuando lo ve su mamá, cuando lo ven sus familiares, dice, mi hijo era un hombre jovial, espontáneo, con mucha apertura, con mucha capacidad de socializar. Pero estas personas le destruyeron la vida. Ahora es taciturno, enfermo. Su carácter se agrió. Ya no es el mismo. Fíjense lo que hicieron. Dos personas que le quitaron ciento cincuenta pesos. Le echaron a perder la vida. Cuando su mamá ve esto, allí podemos ver el reflejo de la mirada de Dios, cuando contempla al ser humano. ¿Cómo el pecado te ha destruido? ¿Te ha desfigurado? ¿Te ha trastornado tus planes de alegría, de vida, de paz, de felicidad? O cuando vemos un matrimonio, que igual tenía todo para ser feliz. Y de repente vemos que la muchacha, que era radiante, feliz, alegre, llena de vitalidad, vitalidad, de repente se ve toda desaliñada, no ríe, perdió toda alegría, toda esperanza. Alguien le echó a perder la vida. Entonces, Dios nos ve así cuando somos víctimas del pecado. Y ver así a un hijo, pues, ¿qué es lo que puede suscitar o que puede inspirar en el corazón de un padre o de una madre? Pues, pretender ayudarlo. Digo, humanamente le decimos, pues, toma tus medicinas, vete a ver un médico. Mira, me platicaron de allí un doctor que es muy atinado. Ve a verlo. Tratando de recuperar la salud de su hijo. Aquí Dios, cuando nos ve así todos trastornados por el pecado. Él mismo dice, yo voy al encuentro de mis hijos. Por eso la palabra de Dios se hace carne. Por eso viene a nuestro encuentro. Y dice aquí el Papa, esto es profundizar nuestro conocimiento del Maestro. Para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina. Realizada en el don total de sí mismo por amor. Y por eso debemos dejarnos conducir por él, a un lugar desierto y elevado. A donde podamos hablar, a donde le podamos escuchar, a donde podamos estar juntos, Él y nosotros, en una actitud de profunda reflexión e intimidad espiritual. En donde se pueda volver a dibujar el rostro original del hombre. Que no ha sido hecho para el pecado ni para la muerte. Pero lamentablemente, ese pecado y esa muerte le acompañan siempre. Hay una reflexión muy bonita sobre la realidad de este pecado. Cuando Adán y Eva comentábamos la parte de ayer, esta parte de Adán y Eva que cometen el pecado. Nos está presentando el autor sagrado. Un panorama realmente admirable. El hombre tenía todo para ser feliz. Pero decíamos ayer, Dios le puso un límite. Eres criatura. Así que puedes hacer todo lo que quieras en el paraíso. Comer lo que se te antoje. En fin. Pero, tienes un límite. Del árbol que está en el centro del paraíso. No comerás. Porque el día en que lo hagas, morirás. Esa era la advertencia. Es el límite de todo ser humano. Podemos hacer todo. Pero nos encontraremos siempre con un límite. Y ese límite. Ciertamente por ser humanos. Por ser imagen de Dios. O lo podemos respetar. Y ese es el drama. O lo podemos respetar. O nos lo podemos brincar. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Y esto es impresionante. Como Dios nos dio una capacidad. Que poniéndonos frente al misterio. En este caso de los límites. Pero igual. Ya conociendo el pecado. Entonces poniéndonos al borde del pecado. El ser humano puede decir. Me abstengo. O me alejo. O en su defecto. Me lanzo. Al abismo del mal. Y eso es dramático. Eso es dramático. Por eso el espíritu del mal. Para poder engañar al ser humano. Pues se presenta de una forma apetitosa. Como la fruta de que engañó a Eva. Mira. El aspecto de la fruta es inofensiva. Es más. Apetitosa. Y en esa dinámica. Se dejó conducir. Y cayó. Y toda tentación. Nos daban clases de. De. Filosofía y teología. Y nos decían. Por eso el pecado nunca se va a presentar. Tan grotesco como es. Sino incluso la venganza. Por ejemplo. El deseo de vengarte. Siempre tendrá un atractivo. Si te. Si tú te vengas. Entonces. Quedarás tranquilo. Descansará tu corazón. Porque es lo que no te deja. Estar tranquilo. No comes a gusto. No descansas a gusto. Porque esa persona. Te hizo tal o cual cosa. Entonces. Tratas. Fíjense. Tratas de. Percibir. Que si tú. Te vengas de esa persona. Vas a descansar. Y no es cierto. Ahí está. La falacia. Ahí está. La mentira. No vamos a descansar. Al contrario. El misterio. Ese misterio. Significado. Y no es simbolizado. Allí en el libro del Génesis. Como una serpiente. A propósito. Es. Es este. Admirable. La forma en que se presenta el mal. Primero. Como el mal. Dialoga con el ser humano. Por eso dice el papá. Nunca hay que dialogar. Con el espíritu del mal. Porque te engaña. Te hace caer. Y Eva. Ingenuamente. Se puso a dialogar con él. No pues es que dice Dios. Que si. Como de este árbol. O de este fruto. Moriré. No es cierto. Como vas a morir. Vas a ser como Dios. Ahí está ese diálogo. Y por eso Eva. Cayó. Otra expresión. El hombre libre. Se planta. Sin buscarlo. ¿Verdad? Porque aquí se ve que no lo buscó. Se planta ante el mal. Porque el mal está acechando. Ahí está una serpiente. Llega Eva. Y la. Lo que significa Eva. Madre de todos los vivientes. Eva. Está cerca del mal. Está. La serpiente aquí. Y Eva aquí. Y lo que implica ser Eva. Significa un ser humano. Con libertad. Con voluntad. Con capacidad de razonar. Con ojitos para ver. Para detectar. Que allí hay algo. Peligroso. Bueno. Pues ahí están conviviendo los dos. Y ese va a ser el drama de nuestra vida. Siempre vamos a estar expuestos. A que el espíritu del mal. No sorprenda. La otra parte. Cuando comete el pecado. Dios le dice a la serpiente. Pondré enemistad. Entre ti y la mujer. Entre su descendencia de ella. Y tu descendencia. Y atención con estas palabras. Porque. María tendrá descendencia. Y resulta que la serpiente. También va a tener descendencia. Se va a perpetuar. Y entonces la imagen de. Te arrastrarás. Sobre la tierra. Y comerás polvo. Pues esa es la realidad de la serpiente. Se arrastrará sobre la tierra. Y atravesará. Toda la creación. Desde el génesis. Hasta el apocalipsis. Esa imagen de la serpiente. Esa imagen del mal. Esa imagen del espíritu tentador. Esa imagen de Satanás. Acompañará. Y estará presente allí. En todas las páginas. De las sagradas escrituras. Desde el génesis. Hasta el apocalipsis. Entonces allí. Allí. Allí se hablará. Al final. Del gran dragón. Se acordarán. Allí en el apocalipsis. Del gran dragón. Que se quiere comer. Al hijo de la mujer. Que va a dar a luz. Bueno. Pues hasta esos niveles. Podemos entender así figurativamente. Que la serpiente llegó a ser un dragón. Ya no una simple serpiente. Sino un dragón. Entonces va creciendo. Va creciendo el mal. Y el hombre tiene que convivir con ella. Hay un pasaje en la primera carta de Pedro. Que dice. Y el diablo como león rugiente. Ronda buscando a quien devorar. Allí en la primera carta de Pedro. Esa expresión. Nos hace ver que siempre el diablo estará rondándonos. Estará buscando. Estará buscando o acechando. Para que el hombre que esté distraído o descuidado. Lo haga caer. Entonces. Dice el Pablo Francisco. Debemos dejarnos conducir por él. A un lugar desierto y elevado. A donde podamos. Distanciarnos. De las mediocridades. Y de las vanidades. Es necesario. Bueno. Decíamos ayer. Que. Las diferentes culturas en el mundo. Han buscado siempre un lugar elevado. Para ser el lugar de encuentro con Dios. Por ejemplo. Aquí. Es el monte Tabor. En el libro del éxodo. El monte Sinaí. En el Nuevo Testamento. En el monte Calvario. En. En el sermón de la montaña. Se habla del sermón de la montaña. Donde. Donde. Baja. Toda esa. Sabiduría de Jesús. Como maestro. Desciende. Y llega al valle. Y todos pueden. Beneficiarse. Con esas palabras del maestro. Que habla de. Dichosos. Los pobres. De espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de la montaña. La montaña. Donde hizo. Este. Mensaje. De la dicha. De los que escuchen. Y atiendan su palabra. En otras culturas. Pues tenemos las pirámides. Las pirámides también son. Creación del hombre. En donde. Buscan un encuentro. Un punto elevado. Para ser. El lugar de encuentro. Entre el hombre y la divina. Decíamos ahí. Y allá. En la parte más alta. La parte superior. Es a donde se ofrecían los sacrificios. Entonces. Hoy dice el Papa. Debemos dejarnos conducir por él. A un lugar desierto. Tranquilo. Donde podamos reflexionar. Donde podamos meditar. Donde podamos percibir. Ese silencio. En donde Dios a propósito. Tiene. Predilección. Para manifestarnos. En el silencio. ¿Qué hacía Jesús? Cuando iba a tomar una decisión importante. Pues se iba en las noches a orar a solas. ¿Se acuerdan? Y se pasaba toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando no había gente. Que lo estuviera buscando. Para hacer curaciones. En fin. Entonces él se iba en la noche. A un lugar solitario. Y hacía oración. Y se pasaba toda la noche. También se fue al desierto. ¿Se acuerdan? Impulsado por el espíritu. Dice. En el capítulo 4 de Mateo. Se fue al desierto. Y fue tentado por Satanás. Bueno. Un desierto. Un lugar de silencio. De oración. Un lugar de encuentro con Dios. Donde nada te distraiga. Entonces hoy dice el Padre. El Papa Francisco. Distanciándonos. Desde el monte elevado. A propósito dice. De estando arriba. ¿Por qué estando arriba? Porque desde arriba podemos ver lo que hay abajo. ¿Y qué cosa hay abajo? Dice. Mediocridades. Vanidades. Y como le pasó a Moisés. Desde el Sinaí. ¿Se acuerdan? Que él estaba hablando con Dios. Y de repente se oyó una trompeta. Y decía. Baja pronto Moisés. Porque el pueblo. Que hemos rescatado. Ya se pervirtió tan rápido. Y efectivamente. Cuando bajó Moisés. Vio que ya habían hecho ahí un ídolo. Un becerro de oro. Y ya lo estaban adorando. Entonces desde arriba. Podemos ver hacia abajo. Y percibir. Dice. Mediocridades. Y vanidades. Que no vamos a percibir. Si estamos allí abajo. Pero cuando nos elevamos. Cuando nos ponemos en otra latitud. O en otra altitud. Entonces podemos ver. Qué cosa es lo que estábamos viviendo. Allá abajo. Dice también. Es necesario. Ponerse en camino. Todo el proyecto de Dios. Es un camino. A propósito. Cuando. Moisés. Es invitado por Dios. Allá en Éxodo 3. Cuando le dice. Este. He escuchado el clamor de mi pueblo. Que está esclavizado en Egipto. Entonces ve. Y rescata a mi pueblo. Sácalo de allí. Porque. Porque. Era. Era. La ternura de un Dios. Dice el Papa Francis. Era la ternura de un Dios. Que ve sufrir a sus hijos. La esclavitud. Y entonces dice. Ve a rescatarlo. Ve a salvarlo. Esa. Esa. Contemplación. O esa mirada de Dios. Dice. Significa entonces. Un. Ponerse en camino. Sacarlos de allí. Que se pongan en camino. Que hagan una. Travesía. Y toda esa travesía. Que hicieron los israelitas. Durante. Cuatrocientos años. Significó. Precisamente. Un caminar. El tiempo que estuvieron. Es cuatrocientos años. Que estuvieron. Esclavizados. Ahora lo van a. A transitar. Van a salir. Y desde allí. Se marca un. Itinerario. Un camino. Y así nos va. A traer. Toda. Toda la historia. De la salvación. Como un caminar. Un ponerse en camino. Un salir. Y ponerse. O hacerse al camino. Cuando Jesús. Por ejemplo. Está en los evangelios. Esas imágenes. Esas imágenes. Miramos. Son imágenes. Que están en movimiento. Que va. De camino. Dice el texto. Que regresa. Que va para allá. Que viene. Es un caminar. Luego en el libro de los hechos de los apóstoles. Los viajes de Pablo. Va. Viene. Sube. Va. Regresa. Siempre en camino. La iglesia. No. Cuando nace. Dice Jesús. Vayan por todo el mundo. Y predique. El evangelio. Una iglesia en camino. Tiene que salir. Vayan por todo el mundo. Y es un imperativo. No les dijo. Bueno. Pues ya. Quédense aquí. Tranquilos. En Jerusalén. Ya vieron que resucité. Entonces. Ya. Están. Eh. Ahora sí. Que ya pasaron el examen. No. Los puso a caminar. Vayan y prediquen. A todo el mundo. Entonces. Ese es el caminar. Y dice el Santo Padre. Un camino cuesta arriba. Para que no. Pensemos que caminar es simplemente caminar. Tranquilos. Buscando la sombrita. Es un camino cuesta arriba. Que requiere esfuerzo. Sacrificio. Y concentración. Como una excursión por la montaña. Va a costar trabajo. Vamos a descubrir paisajes hermosos. Que no hubiéramos podido contemplar. Ni disfrutar. Si estuviéramos abajo. Pero cuando subimos. Entonces. Desde allí se contempla. Dice. Toda una maravilla de Dios. Las obras de Dios. Las podemos contemplar. Desde esta perspectiva. Estos requisitos. Estos requisitos. También son importantes. Para el camino sinodal. Como iglesia. Ahora que el santo padre. Ahora que el santo padre. Ha querido. Invitarnos a retomar. El camino sinodal de la iglesia. Decirnos. Decirnos que no estemos encerrados en las sacristías. Que no estemos simplemente planeando. Sino que salgamos. Que salgamos. Anunciar el reino de Dios. Que busquemos. Anunciar esa presencia del reino de Dios. En los caminos. ¿Por qué? En los caminos. Hay mucha gente que está lastimada. Ya se cansó. Ya se perdió. Entonces. ¿Quiénes son los que van a salir al encuentro? De los que ya se perdieron. Ya se cayeron. Ya se cansaron. Ya los lastimaron. Ya los asaltaron. Ya los. En los dan por muertos. ¿Quiénes son los que van a salir en su ayuda? Dice. La iglesia. Si la iglesia está encerradita. ¿Quién va a ayudar a los que están en el camino? ¿Quién va a levantar a los heridos? Él habla de un hospital de campaña. Los hospitales que se. Que se. Constituyen cuando hay guerras. Por ejemplo. Dice. Esos hospitales. Que ayudan a los heridos. A los que cayeron en la batalla. Dice. Esa tiene que ser la iglesia. Para que no nos estemos contemplando solamente a nosotros mismos. Ay que bonito. Ya vamos. Ya se llenó la iglesia. Ahora sí. Ya hay mucha gente entre nosotros. Ya. Eso está muy bien. No. Se trata de salir a los caminos. Y anunciar. Dice. Prefiero una iglesia. Que. Venga toda cansada. Raspada. Mojada. Porque ya le llovió. O acalorada. O llena de polvo. A una iglesia bien peinadita. Bien portadita. Bien sentadita. Ya en. En los templos. Sin cumplir una misión. Que es. La de anunciar. El reino de Dios. Entonces los prefiero así. Que vayan y vengan todos. Raspados. Lastimados. Cansados. Pero que ya cumplieron su misión. Y. Cuanta razón tiene el papo Francisco. Me detengo un poquito aquí. Para hacer un comentario. Muy breve. Pero de una. De una importancia. Muy grande. Fíjense que una vez una señora. Fue a misa. Fue a misa. En algún lugar. Y cuando regresó a casa. Le salió a su encuentro. Su hijita. Y le preguntó. Mamá. ¿A dónde fuiste? Fui a misa. ¿Qué me trajiste? Nada. Así contestó la mamá. Y. La frase suena simple. O el ejemplo. Muy simple. Pero según la perspectiva del Papa Francisco. Si fuimos a misa. Y regresamos a casa. Y no llevamos nada. Entonces. ¿A qué fuimos a misa? Fíjense la importancia. ¿Y qué cosa encontramos en la misa? Pues. Nada más. Y nada menos. Que hemos escuchado. La palabra de Dios. Que comimos su cuerpo. Y bebimos su sangre. Que pudimos contemplar el misterio de Jesús sacramental o Jesús eucaristía. En un pedacito de pan. Tan humilde y tan sencillo. Como es la expresión de un Dios entre nosotros. Por ejemplo. Celebramos la Navidad. Y no celebramos que Jesús haya nacido en un palacio. Con pañales de seda. Rodeado de sirvientes. Sino nació en un pesebre. Ni siquiera un lugar digno para una persona. No porque el pesebre sea indigno. Sino porque. Pues vaya. Una mamá. Donde quiere que nazca su hijo. Allí en donde están los animalitos. O en. O en una casa por lo menos. Limpia y digna. Pues en una casa. Si hay más posibilidades. Bueno. Pues. En algún hospital. Algún centro médico. Donde pueda tener todas las atenciones. Por si Dios no lo quiera. Se complican las cosas. Pero a quien se le ocurre. Pues solo a Dios. Que naciera su hijo en un pesebre. Quien iba a pensar. Que esa criaturita. Era. El hijo de Dios. Los signos tan sencillos. Y tan humildes. Que Dios prefiere. Por eso cuando venimos a misa. Contemplamos a Jesús. En una expresión de pan. ¿Qué significa el pan? A ver. Para el que tiene hambre. ¿Qué significa el pan? Pues un gran alimento. El que va a saciar. Tu hambre. Tu necesidad. Más primordial. Que es comer. Esa. Esa. Tersura del pan. Es inofensiva. Es una gran ternura. Como cuando una persona es muy bondadosa. Decimos. Es un pan de Dios. Fulanito. O sultanito. Es un pan de Dios. Por la bondad. Que representa. Que refleja. Que actúa. Que vive. Pues eso es lo que vemos aquí en la Eucaristía. El rostro de Dios es un pan de Dios. Una bondad. Además. Contemplar el sacrificio de Jesús. Lo que aconteció en el monte Calvario. Por la acción sacramental. La podemos contemplar en el altar. Todo eso que aconteció allá en el Bólgota. Aquí se actualiza. Y entonces podemos estar. Como María. Al pie de la cruz. Con ella. Víjense. Entonces es todo un acontecimiento de fe. Y al final. Por si fuera poco. Al final. Nos dice el Padre. Reciban la bendición. La bendición. ¿Qué significa? Mostrarte el rostro de Dios. Como aquella bendición. Que nos dan el primero de enero. ¿Cómo Dios bendice a su pueblo? ¿Cómo Dios le dice? Te demostraré mi rostro. Te acompañaré a donde quiera que vayas. Alejaré de ti todo mal. Te cuidaré de tus enemigos. Te voy a sostener en el camino. Te voy a llevar cargando en mis brazos. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Pareciera que no más nos dicen. Pues que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. No. Es todo un acontecimiento. Donde. El sacerdote. El sacerdote. Te ofrece. Esa mirada amorosa. Tierna. Dulce. Compasiva. Compasiva de un Dios. Que te va a acompañar. Todos los días. Si ustedes ven el Salmo 22. El Salmo del buen pastor. Que dice así. El Señor es mi pastor. Fíjense bien. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Para reparar mis fuerzas. Así. Aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo. Porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Salmo 22. Ese es el buen pastor que acompaña a sus ovejitas. Cuando el sacerdote te dice. Que Dios te bendiga. Es decir. Perdón. Que Dios te acompañe. Que Dios te sostenga. Que Dios te cuide. Que Dios te proteja. Que te muestre siempre su rostro. Para que no estés solo. Para que no te sientas solo. Para que no te sientas como Dios te lleva en sus brazos. Esa realidad es impresionante. Y luego llegó la señora a su casa y dijo. Le dijo a la niña. ¿Qué me trajiste? Nada. Y efectivamente no le dio nada. Cuando todo lo que hemos celebrado o presenciado en este altar. Es todo una presencia admirable de Dios. Entonces. Por eso dice el Papa Francisco. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal. Que como iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hemos comprometido. Y hemos ratificado nuestro compromiso. Primero cuando nos bautizamos. Y segundo cuando nos confirmamos. Por eso es confirmación. Confirmar que yo voy a vivir este encuentro con el Señor. Y me comprometo a ser testigo. Anunciarlo. Compartirlo. Si no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuántos entre nosotros decimos? Pues esa es tarea del Padre. Esa es tarea de las monjitas. Esa es tarea de los o las catequistas. Las que dan pláticas pues. Pero mía. A ver. Pensemos. Un padre de familia. Que llegó de misa y pues. ¿Para dónde fuiste? Fui a misa. ¿Qué me trajiste? Nada. Entonces ¿a qué fuiste a misa? Pues. Pues fui porque. Porque así me enseñaron. ¿Quién te enseñó? Mis padres. Y te sentiste a gusto. Pues sí. Ya cumplí una obligación. Fíjense el diálogo. Ya cumplí con una obligación. Y ahora. No pues ahora ya. Trabajado. A seguir mi vida. Desconectando todo. Lo que aquí se celebró. De la vida que va a vivir. No se lleva. El misterio celebrado. En su corazón. Para decir. Pues ahora en adelante. La palabra de Dios. Me ha dado una esperanza. Una luz. Una luz. Un camino. Bien definido. Y hay una parte muy importante. En este evangelio. En este pasaje del evangelio. Que dice. Cuando vayas. A poner tu ofrenda en el altar. Checa primero. Si tu hermano tiene algo contra ti. Si no. Ve primero a reconciliarte. Y después regresas. Es la condición. Siempre será esa nuestra condición. Para que podamos celebrar dignamente. Tenemos que reconciliarnos. Primero. Con nuestros prójimos. Con nuestros hermanos. Si no. Que vamos a celebrar. Y si no. Que vamos a traer. O que vamos a llevar a la casa. Si bien. Si sales de misa. Y vienes a la casa. Lleva el mensaje de vida. De esperanza. Termino con esto. Que necesitamos. Acercarnos a ese misterio de la palabra. Que da vida. A ver. Como un ejemplo muy sencillito. Cuanta falta no nos hace. A todos. A todos. Cuanta falta no nos hace. Recordar siempre. El primer mandamiento. Amarás a Dios. Por sobre todas las cosas. Porque amamos nuestro trabajo. Nuestro tiempo. Nuestras distracciones. En una plática de jóvenes. Decían. Mi celular. Pues son los. Ahora los. Presupuestos. Que están. Por encima de Dios. Y dice el primer mandamiento. Amarás a Dios. Por sobre todas las cosas. Si un padre. Una madre. Le recordara a sus hijos. Allí en. En el momento de estar comiendo. Por ejemplo. A ver hijos. Hay que ir a misa. Porque es el primer mandamiento. Amarás a Dios. Por sobre todas las cosas. De repente. Nos da. Nos da vergüenza. Anunciar la palabra de Dios. Que van a decir mis hijos. O no robarás. O no matarás. Honrarás a tu padre. Y a tu madre. Nos falta. Por eso dice el Papa. Quiero una iglesia. En camino. Una iglesia. Que salga a anunciar. El reino de Dios. Entre nosotros. Pues vamos a dejarle aquí. Va a empezar la santa misa. Vamos a ofrecerle al Señor. Que estos momentitos. Que nos ha permitido. Reflexionar en torno al mensaje del Santo Padre. Vayan quedando en nosotros. Esas luces. Que nos oriente. Para caminar. Ciertamente. Para esta Pascua. Y después de esta Pascua. Con toda la fuerza del resucitado. Lanzarnos también al camino. Que la Santísima Virgen María. Interceda por nosotros. Buenas tardes. Los dos. ¿Cuál es, Colombia? ¡Cuál es, Colombia!